Choque de trenes en Tempe, Grecia. Comenzamos con el vídeo. Y es que se ha producido un choque entre dos trenes, uno comercial y uno de pasajeros en Tempe, Grecia, lo cual también ha provocado un incendio que se ha producido antes de la medianoche de este martes. Según ha informado, el cuerpo de bomberos al parecer ya habría seis fallecidos, mientras que el control de todos los vagones no ha concluido. Según las últimas informaciones, bomberos, policía y ejército se han movilizado desde el primer momento de lo sucedido y se encuentran sobre el terreno. Por su parte, el ministro de Protección Civil se encuentra en el centro de operaciones y el primer ministro está constantemente informado. Por el momento, como se ha confirmado, tan solo se ha podido asegurar el fallecimiento de seis personas, pero viendo la gravedad de las imágenes, sin duda alguna habrán muchísimas más. En los vídeos que os estoy mostrando se puede observar cómo el tren está en llamas y en otro vídeo se puede observar cómo el tren está completamente descarrilado tras el choque, tras impactar contra el otro. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente. Chao, 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 chao